instalado en mi teléfono. Te voy a decir algunas de esas realesas que tengo, que me da cuenta que mucha gente acá no la tiene, que es un servicio que me parece genial, que es Amazon Prime Video. No sé si vos usas Amazon Prime Video. No, porque no se puede usar en Argentina Amazon Prime Video. ¡Sí, señor! Que se puede usar en Argentina. ¡Sí, señor! ¡Qué piratón que sos! No, se puede usar. Y la gente no sabe que ya está habilitado, hace un año. ¿En serio? No hay que usar VPN. ¿Qué? No hay que usar más VPN. No hay que usar más VPN, señor. Puede usar Amazon Prime Video. Y le recomiendo una cosa, tiene un mes gratis. Entre y veas en Mr. Robot o Homecoming, dos series muy buenas de Amazon Prime Video. Dentro de poco va a salir la de Maradona. Señor, entre y bájese. Mucha gente que piensa que Amazon Prime Video no funciona, pero sí, funciona en Argentina. Por lo menos a mí me funciona sin poner ningún VPN. Bueno, buenísimo. Buena noticia. Es así, es así. Mirate Mr. Robot en un mes, te lo ves gratis. Son tres temporadas. Muy buena serie con Rami Malek. Estábamos el otro día hablando de Mr. Freddie Mercury. Sí, que estábamos decepcionados por la que ganó la mejor actriz. Y ni que hablar, la mejor película. Pero no vamos a poder hablar de los Oscars ahora porque no nos llamamos para eso. Pero bueno, un desastre. ¿Sabés qué? Tengo que me instalé el otro día, hace poco. No sé si acaba de llegar el servicio a mis pagos, Ramo Mejías, que vos sabés. También los pagos de otro amigo que tenemos, que se llama Actuario, porque son los pagos de él también. No entremos en detalle. Sí, no entremos en detalle, por favor. Globo, me acabo de bajar. Ah, la aplicación para delivery. Exactamente. Usted sabe que mi grado de vagancia, no con el deporte, sino con el moverme para hacer cosas. Claro. Pañales, por ejemplo. Los pañales se acaban siempre de madrugada. No entiendo ni nunca por qué eso. Pero se acaban de madrugada siempre. Uno puede prever, pero no me gusta prever tampoco. Entonces me anoto en OmniFocus comprar pañales y después no lo leo. Y bueno, así como de madrugada se acaban los pañales. Bueno, el otro día usé Globo. El domingo a la noche me hice un asadito con mi parrilla eléctrica. Hacía algo asado con parrilla eléctrica. Y tenía un vino y me lo compré por Globo. Me pareció genial la aplicación. Así que no sé si ponerla adelante de todo o no. ¿Y qué podés comprar? ¿De todo? ¿Podés pedir de todo? De todo. De todo. Te juro que podés comprar de todo. Te voy a dar... Igual que Amazon Prime. Qué bueno. Qué bueno esto de cada tanto ver las aplicaciones y los otros. Está buenísimo. Se perdió la conexión y volvió la conexión. No sé si tenés vos ahí problemas de red. No, 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 no. Sigue... Sigue la mano todavía. Bueno, bueno. No sé, ¿qué otra aplicación tengo? Bueno, redes sociales igual que vos. Le sumo Facebook, porque yo Facebook lo uso. No por la familia, sino más que todo por el laboratorio. Por el laburo. Sí, sí, por el laburo lo uso. Y después tengo dos aplicaciones. Una es de una alarma que instalé hace un año y la otra es de cámaras de seguridad que instalé también hace un año. La alarma que instalé, para los que viven acá en Argentina, es una alarma nacional. No me paga Marshall, se llama. No me paga por hacer propaganda, porque la tuve que garpar por Mercado Libre y la compré. Pero lo bueno que tiene Marshall como alarma es, aparte de que vos le pones un chip prepago y la alarma te avisa si suena, si no, si se corta la luz, si no, tiene una batería interna tipo de motito, creo que son 12 volt, y la alarma funciona siempre. Sino que los terminales, son los detectores de movimiento y los detectores de puertas, son inalámbricos. Entonces no tenés que cablear absolutamente nada. Lo único que hay que cablear es la central, la tenés que enchufar obviamente, y las dos sirenas, la interna y la externa. Pero todo lo demás es inalámbrico. Me pareció genial, la compré, y bueno, y aparte viene con esta aplicación que básicamente lo único que hace es mandar mensajes de texto al equipo, digamos, al número telefónico donde vos le pusiste el chip, y ahí podés sacar información, activar, desactivar, y demás. Y la otra es una aplicación de una empresa que se llama Hikvision. Hikvision hacen cámaras de seguridad, son chinos. Acá en Argentina son muy, muy comunes de verlas, es una muy buena marca. Tienen cámaras ya HD. Y bueno, tengo varias cámaras de seguridad colocadas, y con esta aplicación que es IBMS, que es de ellos mismos, puedo monitorear 24 horas en cualquier lugar el estado de las cámaras y ver si hay algo que se está moviendo y que no tendría que estar moviéndose, ¿no? O alguno entrando, que es muy común acá en Argentina, sobre todo. Yo pude ver un video que el señor, el señor tiene, ese laboratorio que llama, es un búnker prácticamente. Si ven fotos de ese laboratorio, es un señor laboratorio, digamos, ¿no? Y pude ver cómo tiene control total de lo que hace la señora, por ejemplo. Es muy gracioso. El otro día había pasado algo a un equipo y digo, seguro que lo abriste bien, ¿no? Lo habrás cortado vos eso, ¿no? No, no, no. Así que me fui a ese día, que fueron dos o tres días atrás, y me puse, viste, en cámara lenta a ver el momento. Claro, qué mala persona que sos, qué mala persona. Le tuve que decir después, che, mirá, fui y vi la cámara y realmente hiciste perfectamente como te había explicado eso y no te puedo echar la culpa. Bien, 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 salió a favor de ella, salió a favor de ella. Puedes ver cuando se mueve tu robot. ¿Seguís teniendo la aspiradora? Sí, la aspiradora sigue estando. Ahora la tengo en modo dormida porque a mi hijo le molesta que le haga ruido. Mi hijo está durmiendo justamente arriba donde está el laboratorio. Así que, así que, y tengo muchos cabales también y se terminaba enredando. Tengo que realmente armarle todo el lugar porque hay un cablecito, viste, y nomás va a la engancha y queda ahí dando vuelta pobrecita. Así que ahora la tengo dormida, pero sí, no, funciona muy bien. La verdad que si tenés un lugar, viste, y necesitás o tenés animales por ahí que dejan mucho pelo y eso, para eso es fabuloso. Voy a, el próximo viaje prometo, mirá, hace como ya dos días que me la venía recomendando y me has pasado data, prometo comprarla. Che, Seba, ¿te puedo recomendar una aplicación? ¿Me escuchás bien ahí? Sí. Sí, perfecto. Ok. Money Flow. Money Flow. Money como dinero, M-O-N-E-Y-G-A-F-L-O-W. De todas las aplicaciones que usé, cada vez que viajo y más que nada de vacaciones, yo soy contador público, muchos de mis docentes lo saben, vos lo sabés, soy un desastre para las finanzas. Tendría que ser mejor, pero soy un desastre para las finanzas. Bueno, todos los viajes me he probado unas cuantas aplicaciones, inclusive contables, con flujo de caja y efectivo para tener un control exacto y después cuando llegue el viaje no tener un dolor de cabeza con la tarjeta. Bueno, todos los viajes que llego me quiero cortar la cabeza con la tarjeta, prácticamente. Pues, este año, Money Flow, Money Flow me fue muy buena. Te sirve armar cuentas, un buen estado de lo que vas gastando con cada una categoría. Vos podés poner, por ejemplo, lo que gasté de las chicas, pones Nina, por ejemplo, que es una de mis chicas, y te aparece cada gasto que hiciste de ella. Vos tenés que hacer un buen registro. Solamente anotarlo, anotarlo. Vos le pones, tuve 10 pesos y le vas anotando. Gasté 2, 3, 4, para tal, para tal, para tal, y después te lo arma todo y te lo exporta a Ex de una forma muy buena. Es gratis y tenés una versión pago que creo que es de 5 dólares que si realmente querés utilizarla un poquito más pro, es muy útil. Para manejar finanzas en viaje y todo eso, la verdad que es muy buena. Una única desventaja que le veo es que no tiene su contrapartida o su aplicación para el iPad, pero la mayoría de los gastos uno los va haciendo cuando está en movimiento. Y la verdad que hoy la sigo teniendo instalada, por más que ya volví de viaje. A ver, por ahí puedo mejorar mis finanzas personales también en mi día a día, ¿no? Quizás, qué sé yo. Está bueno. Yo tengo una también para pasarte. Una se llama Dataman. No sé si la probaste alguna vez. No. Dataman, todo junto, te permite controlar el gasto de Internet. Nosotros por ahí en Argentina tenemos el Internet muy limitado en los gigas. Y bueno, Dataman lo que tiene bueno es que te permite colocar el mes en el que cambia tu proveedor, en el mes que se renuevan tus gigas. Y aparte te va alertando, te va avisando con distintos colores. Y en el Apple Watch también, cuando te estás quedando sin Internet cuando estás cerca de quedarte sin Internet. Así que, la verdad que si sos un consumidor importante de gigas en lo que es consumo de datos, de compañía celular, Dataman está muy buena para eso. Escuchame una cosita. Carpeta. Vamos a nombrar un poco cómo tenemos organizado carpetas. ¿Usted usas carpetas? ¿Vos sabés que no? ¿En iOS? No. Bien. Es que no uso el iPad 2. No, no, pero carpetas digo en iOS. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. En realidad... No, no. Vos sabés que no leo mucha... Uso mucho Dropbox, como vos. Entonces, por ahí carpetas no le doy mucha bola. Ahora le estoy dando por ahí mucha bola por el tema de los podcasts, ¿no? Utilizando la aplicación Backpack, que es la que utilizo para grabar los podcasts, te permite generar el archivo ese que grabaste en una carpeta y después subirlo. Sí, sí, pero no me estás entendiendo. Yo te voy a decir... Yo igual te voy a decir... Te corté, pero yo te amo. Escuchame. Yo te digo, carpetas de agrupar las aplicaciones... ¡Ah! Yo pensaba... Bueno, es que te llaman archivos, en realidad, esas aplicaciones. Sí, sí, sí. Uso carpetas. No, no. Detesto las carpetas. Las detesto. Bien. ¿Vos usás carpetas? Y algunas cosas... Por ejemplo, tengo una que meto todas las aplicaciones de Google ahí adentro. Las que no uso. Está bien. Sí, yo tengo una que dice basura y están todas las porquerías que ahora se pueden borrar. Todas las demás que son. Claro. No, por ejemplo, Bolsa. La aplicación Bolsa, que en la vida la voy a usar. La aplicación Video, Salud. Son aplicaciones que no... ¿Qué sé? La del reloj. O sea... Sí, está bien. De iOS. ¿Verdad? La carpeta, en mi caso, la carpeta Apple. Claro, yo le pongo basura. Basura porque no sirven para nada. Por ejemplo, yo tengo brújula ahí adentro. Claro, brújula. Tengo mapas ahí adentro. Wallet. Que se puede borrar, pero me da cosas borradas. ¿Sabes qué? Me da un poco de ternura ver cuando las... Yo tampoco las borro. Fíjate vos. La aplicación Casa. ¿Vos la usas en la aplicación Casa? No, es más, tendría que configurar ahora las bombillas. La bombilla. Tendría que configurarla, pero parece que no se configura así nomás con HomeKit, la justo la que compré de Xiaomi. No sé si a propósito o no. No son compatibles. Y últimamente me encuentro hablando de mucho a Google HomeKit, lo cual me preocupa y el HomePod me mira hasta el lado del HomePod. Sí, porque tenés una cosa que vale 400 dólares y la otra que vale cuántos... 470 contra 40 que me salió la otra. Claro, imagínate. Qué vergüenza. Y en un departamento de tres ambientes como el que tengo, los dos suenan extremadamente fuertes si lo pongo al máximo. O sea que... Claro. Es una pavada, pero bueno. ¿Para escuchar radio qué usás? ¿Escuchás radio todavía? ¿Alguna radio de esas viejas? Escucho el auto. Escucho el auto. Pero si a veces tengo que escuchar del teléfono, terminé usando las aplicaciones de las radios. ¿Se entiende? O sea, quiero escuchar metro, me bajé la aplicación de metro. Quiero escuchar la red, me bajé la aplicación de la red. ¿Y por qué esto? Porque las borro después. Y no se me da siempre que quiero escuchar radio desde el teléfono solo. Entonces venía en el auto, quiero seguir escuchando y me bajo la aplicación. Un nabo, podría tener seteado un TuneIn con todas las radios que me gustan. No, yo uso TuneIn todavía. Exactamente. No, está bien, es lo más prolijo. Pero luego, yo a veces soy de que me pongo en eso, esto tiene que ser así, tengo que respetarlo a rajatabla. No voy a usar más la MacBook, voy a usar siempre el iPad. Después me quiero volver loco con algo, pero tengo que buscarle la vuelta por el iPad. No voy a escuchar más radio, soy un hombre de podcast, voy a escuchar solo podcast. Y después termino escuchando radio y bueno, pero no, y sufro porque estoy escuchando radio, pero yo me puse una premisa para mí. Es una estupidez total, ¿no? Porque nadie me va a castigar si lo hago yo a mí mismo. Pero bueno, entonces por eso recurro en último momento a instalarme la aplicación que después quizás termino borrando. Pero si la dejo, va a terminar una carpeta que se llama podcast. Es más, en este momento en la carpeta de podcast, que a mí tampoco me gusta mucho, está como en la cuarta página, ¿sí? Ahí tengo un montón de aplicaciones de podcast que no uso, pero que tengo para estudiar casos o cosas, como por ejemplo Podvideo, que es una que te hace un extracto del podcast en video, para que lo puedas poner en algunos lugares, como Instagram, por ejemplo. Tengo la aplicación de Spreaker ahí adentro, las dos, la de Spreaker Studio y la de Spreaker. Tengo la aplicación de podcast ahí adentro de esa carpeta, aplicación que no uso, cada vez más ofendido con Apple Podcast. Tengo la aplicación, la de Voshock Junior, que no sé por qué la tengo todavía, por ejemplo. Voshock Junior, sí, ya la hemos desterrado esa. Sí, ya no sé más. Voshock y Voshock Junior, no. ¿Con Backpack? ¿Cómo te está yendo con Backpack? ¿Escuché algo que no sabía? Lo de los iPods, mirá, que tenés el retorno con los iPods. Claro, tenés el retorno con los iPods, pero no sirve de mucho porque viste que va con delay eso, así que la verdad que por ahí es más una molestia y algo que entorpece que una ayuda. Así que la desactivo. Lo que sí está bueno, podés escuchar las intros, podés escuchar, si le metés algún audio, lo vas a poder escuchar y vas a tener alguna referencia. Pero lo que no me gusta de esta aplicación nueva es que, por ejemplo, no tenés los ajustes de volumen como teníamos en la aplicación esa, la que dijiste recién. Tenés que tener una ventanita y activarla ahí, no la tenés a mano, digamos. Hay que hacer un paso ahí para poder modificar. Y otra cosa que no tiene es que no podés apretar y soltar, como hacíamos con la otra, tipo Handy, viste. No tiene eso, lo vi también y eso me parece que ahí tendría que tenerlo, trabar el micrófono